En pensar en que mis delicias se componen, en decirte de mi vida la verdad. Oigan señores y locutores, oíganme toda la gente y hasta los televidentes y el público en general. Una sorpresa bien fresquesita, es una verdad bien grande la que yo a él va a contar. Música Hoy prefiero que la rumba bien castigue a todos aquellos que no supieron bailar un bonito guaboncó. Música Para que gocen y que vacilen igual que lo hace la tumba cuando replican bien fuerte un bonito guaboncó. Música Se caza la rumba caballero no, se caza la rumba, se caza la rumba, se caza la rumba. A mí me gusta bailar la caballero no, se caza la rumba, se caza la rumba. Se caza la rumba, se caza la rumba, se caza la rumba. Oye justo, ¿tú no sabías que se caza la rumba? No sabías nada, como me explicas, tú sabes. Música Oye, el caballo blanco con la silla colorada. Y con cuatro patas. Música Mira como dice caballero, se caza la rumba, se caza la rumba, se caza la rumba. Que vengan todos los boneros a la boda de la rumba, se caza la rumba, se caza la rumba. Música 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 ¡Gracias!